Bueno, ya estamos listísimos entonces para poder hablar acerca de esos drásticos cambios de looks y obviamente necesitábamos tener a un profesional en el área, así que Alex Rojas nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenido y gracias por ser parte de nuestro sector. Gracias chicas por la invitación y aquí estamos a ver, vamos a analizar todos esos cambios y dar las buenas perspectivas de lo que puede ser hacerse un cambio. Es bueno también hacerse, las modelos en el mundo tienden a hacer eso para poder renovarse y seguir en boga, como se dice. Ay, vamos a ver si es los casos que vamos a tocar ahora. ¿Cómo andas a decirlo? Bien. Por ejemplo, vos ahorita que tenés el pelo lacio, otro día estás con el pelo crespo. Normalmente no lo utilizo lacio. Así me gusta. A mí me gusta, igual me encanta. Así me gusta. A mamilica, pues no. A mamilica, ¿no? A mamilica, no. No, de verdad, pero es bueno siempre ver algo diferente, pero esto no es tan drástico. O sea, me sigo con el mismo largo del cabello. Claro. Y ya le cambiamos el peinado. El look. El look, ¿no es cierto? Alguna vez me corté el cabello, cortísimo, cortísimo. No encontré la foto, mil disculpas, Olivia. Tu cambio de look fue lo oscuro, de pasar oscuro a clarísimo. Bueno, vamos a mostrarles una producción y ya luego vamos a hablar acerca de este tema. Las celebrities nos tienen bastante acostumbradas a los cambios de look. De la misma manera que a un día lucen una larga melena rubia, al día siguiente puede que la melena haya desaparecido o incluso que no sea rubia, sino negra, rosa o caoba o otros. Estos cambios de look pueden deberse a diferentes motivos. Hay quienes los hacen para llamar la atención. Quienes se ven obligados a cambiar de corte de pelo o de color por trabajo. Quienes a la edad van suavizando su estilo y quienes están atravesando un momento complicado de su vida. Y sus looks no hacen más que mostrar su inestabilidad emocional. Hay diferentes famosos con cambios radicales de look, como... Jordan Doon nos ha sorprendido con un cambio de look. La modelo se ha atrevido a terminar con su larga melena y ha apostado por un corte bob con la raya en medio, que le sienta de maravilla. Ana de Armas, la actriz cubana apareció recientemente en una fiesta con el cabello de color rosa, sorprendiendo a todos los asistentes. Miley Cyrus, ya no queda nada de la inocente Hannah Montana, tras el corte de cabello y el cambio de vestuario de la joven actriz norteamericana. Katy Perry, una de las famosas más camaleónicas y atrevidas del panorama musical, demostrando que tanto el azul como el rosa pueden quedar bien en el cabello. Se la podría considerar como una mujer. Charlie Ceterón, la actriz sudafricana, luce un corte de cabello muy masculino en rubio que le sienta muy bien. Otra gran actriz que no dudó en cortarse su cabellera. Charlie Ceterón, ya hizo un cambio de imagen espectacular con su interpretación principal en la película Monster, pero ahora luce un corte estilo masculino que solo a ella y a unas bocas les queda realmente bien. Rihanna, la cantante de Bárbados, es una de las famosas que más fotos cuelga en las redes sociales, donde descubre casi siempre sus cambios de imagen. No duda en raparse una parte de su pelo, si ese día se levanta con el pie izquierdo. Shakira, la cantante colombiana, es una aficionada a los cambios en su color y forma de cabello. Pero, ¿cuál le queda mejor? Rubio, moreno, castaño, con rastas, corto, largo, liso, ondulado, hasta rojo. La cantante colombiana es una de las que no se puede estar quieta con su pelo. Parece que con cada disco le toca un tipo de pelo. De hecho, en algunos de sus videoclips no dudó en ponerse peluca para apostar por colores más arriesgados como el azul o el violeta. Gerard Piqué, de repente un día apareció sin cabello en la cabeza, totalmente rapado, algo que no acabó de convencer a sus seguidores. Uno de los futbolistas más seguidos por las mujeres, aunque no tuvo mucho éxito con su cambio radical de peinado, ya que se rapó la cabeza de repente. Demi Lovato, es una de las camaleónicas jóvenes que no se conforma con su estilo, ya que pasa del negro al rubio platinado, al rojo o a cualquier otro color como el azul, con gran facilidad. Estilos tan diversos como el cabello en capas, las extensiones XXL o las mechas californianas, que no ha dudado en usar. Quinta y Lohan, en general ha lucido su cabello largo, pero con definitivos cambios de color, que le dan un aspecto muy diverso. Charly Ceterón, hace unos meses sorprendió con su auténtico cambio radical, dijo adiós a su abundante melena y la sustituyó por este pelo estilo militar. Muy bien, ahora sí, continuamos con lo que habíamos dejado pendiente en el receptor de frente con Rildo Barba. Habíamos mostrado la producción acerca de esos drásticos cambios de looks que se realizan las artistas en el mundo de Hollywood, pero también vamos a hablar de lo que sucede en nuestro medio. Nubia Montenegro nos acompaña también en esta oportunidad. Bienvenida, Nubia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Definitivamente para mí ha sido un cambio drástico el look que tengo ahora. No me quedó opción ya que estuve tiñendo mi cabello hasta que, bueno, quedó maltratado, no tuve otra opción. Y fue excusa doble porque también me siento renovada, refresco un poco el estilo y bueno, ya la gente juzgará si le gusta o no. Eso es lo que decía Alex hace un momento, ¿no? En este medio se necesita el poder renovarse, el poder cambiar un poco para mantener la vigencia y para estar en boga, lo decía Alex. Entonces, por ahí... Pero yo no estoy de acuerdo en lo que dice Nubia de que para que la gente juzgue, es a ella la que le tiene que gustar, ¿no? Es a vos la que te tiene que parecer. Si te sentís bien con ese corte de cabello o con determinado peinado o si no, ¿no? Oye, te cuento que yo así dije una vez, no, pues soy yo la que tengo que ver, entonces tenía un contrato yo con una empresa, entonces me teñí y me mandaron al día siguiente a cambiarme el color. Pero esa es otra cosa. Señorita, no es lo que a usted le parezca. Esa es otra cosa. No, la contratamos por el cabellito negro. Te sentís conmudo, pero al ver que a muchas personas te dicen, ah, es raro, ¿me entiendes? Por no decirle, no les gusta, hasta raro, entonces le comienzas a bajonear un poquito, tal vez, porque mal que mal es un riesgo que estás tomando. Al cortar tu pelo corto o a teñítero, si sos de pelo negro a rubio, es un riesgo que estás tomando altísimo. Porque si trabajas como modelo o muchas empresas ya no te toman en cuenta o tal vez es algo nuevo y raro. Y que una empresa quiere algo raro, diferente, ¿no es cierto? Claro, pero también las empresas pueden hacerte cambiar de tono de pelo. Claro, claro. ¿No es cierto? Hay muchas empresas que hacen eso. No es algo que marque, que te diga, ay, no, no la escojo a ella porque ella es rubia y yo necesito una peli negra. Pues no, igualito las pueden cambiar. Pero lo que yo me voy es que no tienes por qué estar como al gusto de todo el mundo. Para nada, ¿no? Ya es la autoestima de cada uno. No, pero eso aquí es normal. La gente va a la peluquería, quiere hacerse muchas cosas y dice, mira, esto bonito, mira, ¿será que me queda? Te queda, pero, ay, pero no nos animo, ¿qué van a decir la gente? Es un factor importante. Hay eso, digamos. A hartas personas les quedan varias cosas hermosísimas, pero no se animan. Siempre están con el cabello largo, al menos aquí en América Latina la gente le gusta el cabello largo. Como virgen de pueblo. Vos, como estilista, ¿será que aconsejas a la persona que se haga por las facciones de su cara, tal vez, porque ya más o menos sabes el estilo que le podría quedar, tal vez una cara redondita, ya no le queda un corte así, o su pelo es muy lacio, le quisiera cortar en capas y no se puede. Hay un factor importante que influye mucho es la textura del cabello, la textura del cabello, si es muy gruesa, si es muy delgadito, crea volumen, no crea volumen, ahí también nosotros jugamos en esa parte, porque no puede ser tu cabello igual al de Alison. A ella le va a salir otro look al natural, ya cepillado, peinado, armado, quedan exactamente igual, se duchan y quedan diferentes. Ah, sí. Eso pasa. Pero igual se ve, digamos, las facciones, la forma de la cara, la cabeza, cuando comienza el crecimiento del cabello, donde termina, hay remolinos, todo eso se ve. El estilista tiene que ver todo eso, incluye. Yo tengo muchísima curiosidad con los cambios de look, porque no sé si suma en la edad o resta en la edad. Debe ser dependiendo del cambio que se haga. Llega un momento donde a veces, si te quita la edad, llega un momento en la vida de la mujer donde hacerse un cambio de look, cortarse el cabello, te ves más renomada, más joven. Y el color de cabello también, ¿no? El color. Porque creo que las rubias se ven mayores que las pelines negras. No, más bien. Más bien. Por ejemplo, vos te dicen que es el estilista. Sí, lo sé. No, ahí los dos extremos. Los dos extremos no sirven. Una vez me... Muy rubia en una persona mayor o muy oscuro también. Muy oscuro de una persona mayor porque endurece las facciones. Que alguien, una señora, me dijo, vuelva a teñirse su cabello negro. Y yo, ay, lo que pasa es que tanto que cuesta, ¿no? Y todos los peros. Después, pasando los años, ya va a tener, cuando llegue a mi edad, suficiente tiempo para teñírselo, para que sus facciones ablanden un poquito con el rubio. Sí. Entonces, me dio a entender... Aclarado, con los años ya vas a estar ablandada nomás, mamita. No, ¿eh? No, tu cabello no te va a ayudar. Entonces, me dio a entender que el rubio, ¿cómo qué te decía? El rubio, sí. El rubio, sí. Suaviza las facciones, de todas mujeres. Siempre aclara y suaviza un poco. El negro es el... Tiene que ser extremadamente bella una mujer. Claro, dice siempre que endurece las facciones, ¿no? El rubio negro. El rubio, sería un cambio muy drástico. Sí. Podrías hacértelo para hacer un cambio. Pero vos tendrías que entrar a los marrones medios, que se pueden hacer aclarar un poquito dentro de los marrones. Y hasta ahí llega. Normal. Queda bonito. Como el de Alisson. Como el de Alisson, un poquito menos todavía. Ya te aclara. Y te aclara en general. ¿Entendiendo? Manteniendo tu fondo oscuro, se puede aclarar un poquito. Y mientras que te teñís el cabello, ¿también tenés que teñirte las cejas? Sí, se teñe. Sí, es necesario. Manteniendo tu fondo siempre se le da un toque. Pero es el mismo... Casi un poquito. Se aclara un poquito. No es que lo aclarás el mismo tono que te estás haciendo la... No, no, no. ¿Y no se cae en la ceja? No, no se cae en él. Es igual que el cabello. No, es que se le desprendió, no ve la postiza. Ay, y vamos a mostrar diferentes imágenes que tenemos. ¡Uh! ¿Y viste? Ay, me encanta. Cuando era ingenua. Bueno, no tanto, pero un poquito más. Es muy linda, me encanta, me encanta el cabello negro. ¿Te gusta el cabello negro? Sí, creo que te queda mejor. No, las dos se ven muy bien. Ah, yo he escuchado las dos versiones de la opinión de decir. Pero son bien diferentes. He escuchado que muy rubia, te ves diferente, que mejor era más oscuro. En las dos versiones ya son dos muy diferentes. Ahí hay un cambio de personalidad. No puedo creer que no haya encontrado, tengo una foto y tengo. Estuve cuánto tiempo en el programa con el cabello súper corto y fue cuando ya hice el cambio drástico, drástico, que me cansé de ver con el cabello porque siempre lo utilicé súper lacio, negro, recontra oscuro. Y después me cansé y lo corté y lo corté recontra corto y además lo teñí. O sea, me lo aclaré. Sí, en ese tema del cortarse el cabello, de que las mujeres se corten el cabello tan corto como el caso, por ejemplo, ahorita de Nubia y de Verónica Larrié, que está con el pelo corto. Bellísimo. Bellísimo, le queda muy bien. Ese look de Verónica, realmente yo la felicito a ella porque es bien... Fue acertado. Tenemos la imagen de ese look de Verónica. Atrevida con ella, así se lanza porque muy bonito. Realmente quedó espectacular ese look. ¿Hay que tener la personalidad de vos de Cisnubia para llegar el pelo corto o es solamente una decisión, me cambio y ya? Yo creo que también hay que pensar si te va dependiendo de los rasgos de la cara. Por ejemplo, como yo les decía, no me quedó opción. O sea, no llegué a pensar, ay, si me queda o no, porque yo estoy en un tratamiento de recuperar mi cabello. Y bueno, pronto estaré ya con la melena larga. Bueno, antes estuve yo con el cabello rubio. Fue de esa manera que quería maltratarlo. Estuve casi como de Cire, el color de mi cabello. La tenía a menudo. ¿Tú cejas te las teniste? Cuando viajaba también lo tenía. ¿Usted ya preocupaba por las cejas? Las cejas también, obviamente, porque no vas a quedar con el cabello rubio y las cejas negras. Tiene que acompañar al color del cabello. ¿Sabes? Yo creo que mucha gente o muchas mujeres no se atreven a cortarse el cabello. Y sobre todo por el verano, el calor, o sea que es ligero de llevarlo. Muchas mujeres yo creo que no se atreven a cortarse el cabello de miedo a la boquita de la gente. Claro, eso te dice. A la boquita de la gente, ni bien se cortan el cabello, ya dicen, la atuzaron porque andaba con hombre calzado. Entonces, no se atreven, no se atreven. No, pero igual aquí, digamos, hasta las mismas agencias, las empresas, como que las vetan a las... hablando de modelos, sobre todo, ¿no? Yo conocí una modelo que se cortó el cabello y después no la contrataban porque no tenía cabello largo. No la llamaban. No la llamaban. Sí, suele suceder. Igual, ahorita está como que el boom, las rubias, y la gente de los libros como que ya no es que son tan solicitadas como las rubias. ¿Tienen moda también el cabello, los colores de cabello? ¿Tienen temporadas? Normalmente si entramos, casi todos los años entramos al verano, invierno, siempre entrando al verano, se va... el color del cabello se va cambiando, su tendencia es a ser rubio, platinado, todo. ¿En verano? En verano. En verano. Y en invierno entramos a los lados oscuros, los colores más fríos. Es normal, casi todos los años siempre hay un pequeño cambio de tono y ya está. El tema que, la cosa con los cortes es lo más drástico que hay, el cambiarte el color, porque si bien te cambias el color, no te gustó, te lo volvés a teñir, porque no te lo volvés a oscurecer. Pero parece que no hay otro drama. Pero no es lo mismo, no es lo mismo el poder colocarte extensiones y callaste. Cecilia se ve muy bonita con su cambio. Y es lo que, nuevamente, lo que se habló desde el inicio, es como que darte un, refrescarte, darte otros aires, renovarte con lo que estás haciendo. Lorena igual, drásticamente, después de verla siempre con el cabello largo, con esa melana rubia. Y el ser rubia, ¿no? Sí. Es bueno cortarse, yo algo que aconsejaría a todas las mujeres, cortarse el cabello alguna vez, o atreverse a hacer un cambio de look, porque el cabello crece. Ahí estaba más largo tu cabello. A la cintura tenía el cabello. Me gusta así, me gusta más así. No, pero la imagen anterior estaba más larguito porque tenía una... Verónica, que se ve bellísima con la corte que tiene. De verdad que se ve súper fina, elegante, con clase, me encanta, me gusta muchísimo. Sí, es súper arriesgado. Y ¿sabes qué? Yo creo que va más allá, la gente que se arriesga a hacer eso... Ahora está más corto todavía. No, claro que está más corto. Esos han sido los cambios que ha tenido Verónica. Que se arriesga a eso, es como que tiene ese toque de modernidad, otra visión. Porque normalmente, ¿a qué relacionamos el cabello largo? No es que viene de... es moda por las pasarelas ni nada. Es... viene de la antigüedad. El tema del cabello era parte principal e importante en la belleza de una mujer. La historia de Medusa, la que tenía la serpiente, era de sus tres hermanas, la más bella y la que poseía la mejor cabellera, no sé qué. Algo hizo que Atenas se enojó y la castigó con la cabellera. No la atusó, pero la devolvió pelo víbora. No la atusó, pero le puso víboras en la cabeza y ella se escondió en esa cueva toda su vida, ¿por qué? Avergonzada por la falta de cabellera. O sea, es como que forma parte de la historia de la belleza de la mujer. Eso es un cuento, pues deciré, no te lo creas. Ay, 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 estoy. Yo para eso me estoy muy traco. No, pero igual, fíjense que hasta los hombres, los reyes antiguos, se ponían... La melena, porque era sinónimo de poder y abundancia. Exactamente. Los flequillos también te cambian mucho. O sea, yo fregaba ahí, ¿no? Un flequillo es así, casi el 90% de cambio. De cambio de luz, sí. Así no te hagas nada en los demás, vos te haces un flequillo, un cerquillo y cambias. Yo, por ejemplo, ese ha sido mi cambio. Mirá, era una china. Parejo una chinita, sí. Pero también tenía, no sé, bueno, esta es mentira, estaba en la misma edad. El cerquillo te hace más joven, para mí, en mi opinión. Sí, ¿no? Que tiene que ser una persona flaca. Las caritas redondas, olvídate. Por ejemplo, a mí, yo que tengo la cara redonda, creo que no me va a hacer químico. El cerquillo no te favorecería. ¿No me aconsejarías? No. Ah, pero ahí está el que cae así. No, a no ser el más largo, pero que tuvieras un poquito más largo también tu cabello. También. Si tuvieras hasta el hombro, ya no distorsiona nada tu rostro, queda igualito. Si no, sería una loseta con cerquillo. Claro. Ay, desayunada. Desayunada y eso que le dije a aquel chico para que no. Y la yuyo que antes. Ese vino, cariño, su queso. Alisson sí tuvo cambios rotundo porque su pelo era negro, ¿no? Y ahora está medio rojizo. Claro, pero el tema del color, como decíamos, no es tan drástico y además se ve que es un pequeño detalle lo que te has hecho refrescarte. No tiene remedio, no te gustó, es lo que vos dijiste. Pero te fregas el cabello, como en caso de Nubia. Pero el tratamiento, las mieles y los aceites. Lo drástico sería que se corten, corto, al nivel del hombro, arriba del hombro, eso es un corte, un cambio de lucro. A principio de año, las tres vamos a estar, vas a ver, con el cambio rotundo. Yo sufro porque yo desde aquel año que me corté, cortísimo el cabello, he luchado para que crezca y sigo luchando para que crezca y además que tiñéndolo no doy pie a que crezca mucho tampoco. ¿Por qué? Porque es una exposición extra que le haces a tu cabello con químicos y demás cosas que le quitan pues la vitalidad, que lo debilitan. Claro, todo lo que creció lo corta. Claro. Es muy importante, va creciendo y se va fregando las puntas. Pero tiene la ventaja de las extensiones pues también. Siempre. ¿Sabes qué para mí es? Más bien que están las extensiones. Es importante un cambio de look porque es como que estás saliendo de lo que tuviste un año y entras con un año nuevo con un cambio de look, ya te sentís una persona diferente, diferentes cosas, ¿no? Diferentes animos, cada cuánto se debería hacer ese cambio de look. Normalmente, si ustedes se fijan en otras cadenas de televisión, las presentadoras son las que ponen moda, imponen moda, se cortan, pero ellas mantienen su look más o menos cada seis meses y se van haciendo un otro look. O a un año máximo y después cambian de look cortito y están peinadas iguales todos los días. Pero esas son las presentadoras de noticias y normalmente son las que acostumbran. Pero son las que siempre están en ese look, ¿no? Sí. Pero siempre las otras presentadoras se hacen algún cambio, pero cada seis meses están con algo nuevo. Mira vos, para tomarlo en cuenta. Para tomarlo en cuenta. Porque la gente siempre la está mirando, la gente ve, la mira. Quiero ver ese look. A veces llegan al salón, quiero como estaba en la televisión. Y se aburre también de verla. Exacto. Lo mismo, últimamente dos años sin hacerte nada. Claro. Necesitas. Y peor si hablas son ceras, más se aburre. Exacto. No se necesita. Entonces digamos, consejo para ustedes que andan en la televisión todo el día, bueno, hacerse un cambio de look. Perfecto. A cierto tiempo, ¿no? Ya escuchamos ahí al especialista, ya vimos parte de la gente de nuestro medio que se ha realizado diferentes cambios y obviamente los artistas también con esos cambios drásticos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Núdia. Gracias, Alex. Muchísimas gracias. Me llaman para cualquier chisle. Pero claro que sí. Quédate, quedate en el escuadro. No vemos, Hildo. ¿Qué te voy a decir? Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, entonces. Vamos a continuar con más y lo vamos a hacer con muy buenos consejos de la mano de Sermal. De frente con Rindo Barba.